Y bueno, con el tema autos y plástica se llevó a cabo la exposición del artista veracruzano Manuel Sardain en las instalaciones de Porsche Veracruz, donde se dieron cita a muchos clientes VIP en esta distinguida marca automotriz. La encargada de dar la inauguración de la exposición fue Yvonne Moreno, quien mencionó que el arte y el diseño industrial tienen que ir de la mano. Durante la velada, las obras estuvieron a la venta, así como también se presentaron precios especiales y atractivos planes de financiamiento en los modelos Macan, Cayen y Panamera. Veamos esta noche de arte en autos y plástica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!